Muy buenas a todos, soy Juan A6 y aquí les traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título Hoy vamos a hablar de las 5 camisetas visitantes de la Serie A que a mí más me gusta, la temporada 2020-2021 Ya sabéis que hemos hecho el Top 5 local, que lo tenéis por aquí También hemos hablado de todas las camisetas locales y demás Así que nada, si te gusta esta clase de contenido muy importante que dejes un like, que te suscribas al canal y que actives la campanita para que te recuerde que todos los días a la Sítora Española subo vídeo También es muy importante que me pongas en los comentarios qué camiseta a ti te gusta más de todas las que voy a enseñar de las 5 de las que hoy hablamos y también cuál es la que menos te gusta, puedes dejarme las notas y todo lo que quieras, como digo, en los comentarios Así que sin más, vamos a empezar Vamos a empezar hablando de una camiseta que también metí en las locales ya te hago un poquito de spoiler y es la segunda equipación, en este caso, de la Fiorentina La verdad es que muchos equipos de la serie de segunda equipación visten el blanco no sé por qué Yo siempre digo que el blanco, como con el principal, se queda un poco soso pero bueno, en este caso, como muchas son en blanco pues se ha tenido que colar aquí alguna que otra Entonces, bueno, empezamos con la de la Fiorentina mismo template que la equipación local y también parecía la del Genoa, la del Betty, son muy similares todas En este caso, con el principal blanco, como digo meten las pretinas en morado y lo que mola es que las mangas son mitad en morado, mitad como en gris con las hombreras y el logo de capa también en morado que creo que queda genial y además el capa en morado que también queda muy bien Lo que menos me gusta de esta equipación y por lo que solo está en el puesto número 5 es la publicidad de Mediacom En este caso, creo que en morado hubiese quedado muchísimo mejor y desde luego, en cualquier color que hubiese sido liso o fijo en lugar de ese degradado creo que hubiese quedado mejor, creo que estropee un poquito la camiseta pero bueno, así está bastante bien dentro de lo que es bastante básica y por eso está en el puesto número 5 Continuamos hablando con la segunda equipación de la Juventus que es una equipación que me ha extrañado muchísimo o sea, ya la conocía de hecho hice el vídeo de las filtraciones lo tenéis por aquí pero claro, me he ido a mi armario y me he dado cuenta de que llevo este chándal por así decirlo esta sudaderilla que es como para entrenar y es un color muy muy similar este azul oscuro es un color que me encanta pero eso, me parece más una equipación como para entrenar y por eso se me queda un poco sosa, un poco simple es bonita, o sea, sinceramente este color me flipa además utilizan el color secundario color crema, más o menos así como blanco que lo vemos en el escudo en las pretinas también que son bastante raras y demás pero eso, como que la camiseta se me queda un poco sosa como me parece más de entrenamiento o igual de paseo que de jugar el Condigo 20 que es el template que utiliza sí que me gusta con el corte está aquí al pecho a mí es un template que sí que me gusta aunque veo que hay gente que no y como digo el color me gusta el color secundario me parece muy chulo pero se me queda una camiseta un poco simple y eso como que parece que no parece de jugar no sé qué penséis vosotros desde luego es un camisetón a mí me gusta bastante pero por eso solo está en el puesto número 4 vamos ahora con el podio entramos medalla de bronce para la Atalanta segunda equipación de nuevo en blanco como digo, muchas blancas la verdad que esta camiseta sinceramente si fuese de otro equipo yo creo que no me gustaría tanto porque hay demasiado blanco es verdad que le meten ese juego de negro y de azul que son dos colores que me gusta como quedan o sea, me gusta como combinan lo meten por las dos sombreras de una forma irregular de una más que otra así como con no es un efecto como geométrico es verdad que eso tampoco me gusta del todo la publicidad creo que queda fatal porque se nota que es una pegatina con otro tono de blanco distinto yo no sé que les costaba poner solo el plus 500 en negro y ya está sobre lo que es la camiseta blanca bueno, igual no es blanco puro pero me estáis entendiendo luego no sé si cuando la lleven de jugar realmente será una pegatina encima o lo habrán bien porque es que desde luego la foto que estoy viendo queda fatal y por lo que me encanta esta equipación la he decidido meter en el puesto 3 es por el escudo porque no utiliza el típico escudo de la Atalanta sino que utiliza a la Dea la diosa en la que se inspira el club de Bergamo entonces por eso me encanta o sea es que me encanta el escudo y por eso solamente por el escudo tiene que estar en el puesto 3 a pesar de que Joma como siempre hace un diseño que bueno, en este caso sí que intenta innovar pero que tampoco es el mejor diseño del mundo puesto número 2 tampoco es el mejor diseño del mundo y vuelve a ser una camiseta blanca en este caso la del Sasuelo pero es que tampoco había muchas más opciones y el escudo que han hecho nuevo del Sasuelo para el centenario para los 100 años me flipa otra camiseta en este caso que se mete por el escudo porque es que me encanta y luego también bueno, no sé me recuerdo un poquito al Elche con esa franja en el medio de hecho ahora que lo estoy pensando la voy a meter en un parecer razonable y no sé me gusta esa combinación de colores en blanco y en verde me gusta el nuevo escudo del Sasuelo meten la publicidad de Mapei en la franja verde como con un contorno dorado y la verdad es que eso me gusta bastante y nada, como digo blanco y verde en ese juego en ese template de una franja en medio me gusta el Sasuelo el escudo me gusta hago un detalle en dorado que siempre queda bien camiseta del Sasuelo en el segundo puesto número 1 indiscutible indiscutible o sea, aquí es que yo siempre os digo venga, dejadme en comentarios cuál es la que más os gusta número 1 tiene que ser Roma o sea, es que no puedo haber otra camiseta no puedo haber otra camiseta me flipa el tono de color o sea, es que me flipa ese color como crema me flipa, me encanta el escudo de la loba de nuevo, o sea, es que vaya tres escudazos llevamos Atalanta, Sasuelo escudo de la de la Roma con el lobo brutal, o sea me parece increíble y luego como color secundario por así decirlo encontramos ese gran arte característico de la Roma creo que era brutal pretinas bien aprovechadas Nike, el Swords bien aprovechado con ese color secundario también el cuello que es brutal no sé, es que esta camiseta la verdad es que lo tiene todo en el propio cuello además vemos también tonos naranjas es verdad que la policía de Qatar Airways podía haber ido en gran arte y hubiese quedado mejor pero bueno como el lobo va en negro como que lo podemos no sé, lo podemos justificar un poco y luego a los costados también veis el gran arte que hace que quede una camiseta brutal para mí esta camiseta de 10 en cuanto pueda se la voy a pedir a los amigos de Kakagol en versión jugador y la voy a tener en el canal o sea, no os preocupéis que esta camiseta va a estar antes o después en el canal y como os digo para mí esta camiseta tiene que estar sí o sí o sí o sí en el puesto número 1 así que bueno chicos y chicas espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que si ha sido así podéis dejar un like os podéis suscribir al canal y podéis activar la campanita para que os recuerde que todos los días a la 7 hora española subo vídeo también y muy muy importante que me dejes en los comentarios las notas a las camisetas que yo he puesto y también que me dejes tu opinión cuál es tu punto de vista aunque eso sí la de la Roma tiene que ir la primera por favor creo que es un camisetón creo que es un gran trabajo el que ha hecho Nike pero bueno si tú discrepas también me lo puedes dejar en los comentarios y nada dentro de poquito vamos a hablar de todas las camisetas alternativas del top 5 de las alternativas del top definitivo de las más feas así que para ello suscríbete aquí a mi izquierda puedes seguirme también en mi Instagram por aquí debajo te voy a dejar el vídeo con el top 5 que más me gustaron a mí de las locales y nada como digo que muchísimas gracias por estar ahí y que nos vemos mañana en un nuevo vídeo adiós